Oye nena, abre la puerta, no me dejes fuera, todo es mentira, me duele, ay, abre la puerta mi amor, y toda puerta yo voy a apelar. Oye nena, tienes que oírme, voy a explicarte, son puros chismes, me duele, ay, abre la puerta mi amor, me duele, ay, abre la puerta mi amor, y no la puede que yo voy a apelar. Me duele, ay, 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 rué, puh la puerta yo voy a apelar. ¡Gracias!